Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Los ganadores de los premios de Deves, Luka Modric gana Deves, el croata, gran favorito, rompe la dinastía de Messi y Cristiano Ronaldo. Se cumplieron los pronósticos y Luka Modric conquistó el premio Deves que la FIFA otorga al mejor jugador de la pasada temporada. Modric quedó por delante de Cristiano Ronaldo y Salah, los otros finalistas a este premio a mejor jugador. Luka Modric rompe así el duopolio de Messi y Cristiano Ronaldo que en los últimos años han copado todos los premios individuales más importantes del mundo del fútbol. Marta vuelve a erigirse como mejor jugadora. La brasileña se lleva al Deves de este 2018 tras conquistar la Copa América con Brasil siendo la sexta vez que recibe este galardón. La incombustible y de sobras galardonada Marta se llevó el Deves a la mejor jugadora de fútbol femenino de este 2018 siendo la sexta vez que recibe este galardón. No tengo palabras para un momento tan increíble. Siempre que he estado en esta posición lo he visto como un sueño. Esto significa mucho para mí, dijo la brasileña al recibir el premio. Salah, premio Puskas 2018. El egipcio gana el premio al mejor gol de la temporada pasada con su tanto a Leberton en Anfiel. La gala de Deves empieza con sorpresa. Mohamed Salah se ha llevado el premio al mejor gol del curso contra pronóstico gracias al que marcó con el Liverpool a Leberton en Anfiel. El egipcio se fue de tres rivales en el área para poner el balón en la escuadra y hacer estallar el estadio del Liverpool en el derbi ante el eterno rival. El gol de Salah gana en las votaciones a otros favoritos como las chilenas de Cristiano a la Juventus en cuartos de Champions o la de Vale al Liverpool para darle el título al Real Madrid. Deschamps se lleva el premio al mejor técnico. Didier Deschamps fue el gran triunfador de la noche de los FIFA Football Awards. El técnico francés se llevó el título al mejor entrenador del año, por delante de sus dos competidores, Slarko Dalic, seleccionador de Croacia, y Zinedine Zidane, ex técnico del Real Madrid. Los méritos de Deschamps en el pasado mundial de Francia han sido los grandes motivos para que el galo se lleve este triunfo. El seleccionador francés logró que su equipo volviera a la cúspide del fútbol mundial en Rusia, en un campeonato en el que partían entre los favoritos y lo confirmaron, siendo uno de los mejores. Ganaron todos los partidos a excepción del empate contra Dinamarca en Rusia y se desquitaron de la derrota en la pasada derrota en la Eurocopa ante Portugal. El once ideal de la gala FIFA de BES 2018. Durante la gala FIFA de BES se ha dado a conocer el mejor equipo posición por posición, votado por 25 mil jugadores de todo el mundo. Siempre es uno de los momentos más especiales, el ver quiénes han sido los mejores jugadores en cada una de sus posiciones la pasada temporada. Eso se ve reflejado en el FIFA FIFA Pro World 11 2018 que este año ha dejado el siguiente equipo conformado. En la portería la elegida ha sido un español, David De Gea, quien ha vuelto a ser el mejor guardameta de la Premier. La defensa la han conformado Dani Alves, Varane, Ramos y Marcelo. Los dos jugadores elegidos en el centro del campo han sido, Modric, Kanté, Hazard. Por último, los mejores socios del gol en este 2018 para los 25 mil jugadores de todo el mundo que votaron fueron, Messi, Mbappé, Ronaldo. Tras el nombramiento, los integrantes de este equipo ideal se sacaron una foto, pese a que había varias ausencias.